Está preparándose para la transmisión cuando esté aviso. Ahora, confirmo que ya está en directo en YouTube, entonces Natalia, cuando quieras puedes empezar con la presentación. Adelante. Perfecto, bueno, buenos días acá en Argentina, pero buenas tardes allá en Europa, así que creo que la mayor parte deben estar allí, así que bueno, buenas tardes y les damos la bienvenida a la conferencia de Irene de Petri Chauvin, cuyo título ven ahí en pantalla, Geografías afectivas o de cómo pensar la memoria a través del espacio en el cine del Cono Sur. Voy a hacer una breve presentación de Irene y enseguida voy a darle la palabra a la invitada, y si les parece a todos bien, vamos a darle el espacio a Irene para hacer su presentación, y luego podemos recoger las preguntas, o bien tomando la palabra naturalmente, o bien tal vez poniéndolas en el chat como les parezca más adecuado. Irene de Petri Chauvin es graduada de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Literatura Latinoamericana y doctora en Romance and Visual Studies por la Universidad de Cornell, es investigadora adjunta del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas aquí en Argentina, miembro del CEGAP, Seminario sobre Género, Afectos y Política en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, como decíamos en esta presentación, Irene nos va a hacer, va a exponer su trabajo sobre geografías afectivas, repito el título, o de cómo pensar la memoria a través del espacio en el cine del Cono Sur. Irene, cuando quieras te escuchamos. Bueno, buenos días y buenas tardes también, gracias en principio a Iván y a Silvana que organizaron, bueno y a todos nosotros que organizaron este evento, es muy grato poder presentar acá, y sobre todo porque es un evento pequeño y en esta explosión de reuniones virtuales y de conferencias con 500.000 personas, cuando son pasadas al nivel de la virtual hacen que la separación entre la presencia y la ausencia sea mucho más radical, y uno se siente un poco más cómodo cuando pese al aislamiento tiene la posibilidad de conectar con personas que puede individualizar en caras, que tienen la cámara prendida o que uno puede nombrar con los dedos de la mano, y no esta audiencia de 500.000 personas que uno no sabe dónde están, si están, no están, así que en principio les agradezco la invitación y les agradezco el modo en que organizaron el evento, me pareció súper interesante y súper productivo, por lo menos para mi modo de pensar. Elegí una pequeña cita de Yulana Bruno, que es una autora que escribió un libro que se llama Atlas de Emociones, que no trabaja sobre cine, no trabaja sobre documental, pero me interesó mucho porque fue un primer pensamiento intuitivo de cómo entrelazar la memoria, los espacios y los afectos en el cine. La cita es la siguiente. Las películas se mueven hacia afuera y hacia adentro, viajan a través del espacio de la imaginación, el sitio de la memoria y la topografía de los afectos. En base a esta cita, quiero pensar el cine como una forma de viaje que puede modificar nuestras concepciones del espacio y del mundo, cuando algo en nosotros cambia después de ver una película, como si hubiéramos hecho una travesía en la que sufrimos transformaciones después del recorrido. Ese potencial para pensar, confirmar o subvertir las especialidades establecidas, en parte viene de la particularidad de su lenguaje. Muchos aspectos de la imagen en movimiento tienen que ver con los actos de habitar y atravesar el espacio. Las películas realizan recorridos de esos espacios, pero antes que reproducirlos miméticamente, el aparato cinematográfico puede reinventarlos libremente. Las dimensiones espaciales en el cine pueden movilizar significados y experiencias afectivas, estéticas, políticas e históricas, si nos aventuramos a considerar el espacio más allá de un elemento formal, cuyo rol se limita a situar historias y proporcionar una representación de los sí mismos de un territorio geográfico. Como visión móvil de un mundo en movimiento, el cine reconfigura no solamente las características físicas de un espacio, también introduce una lógica de lo sensible, la del afecto que emana de la experiencia de una geografía, y también una lógica de la memoria, ya que las películas funcionan como un laboratorio de temporalidades múltiples. En esta charla quiero hacer hincapié en la productividad de considerar tanto las prácticas del espacio, como las estéticas del afecto, para elaborar reflexiones sobre procesos de memoria. Para ello voy a rescatar algunos documentalistas de Chile y Argentina, jóvenes, digamos, como Tiziana Paniza, Jonathan Perel, en principio, si tengo tiempo, también me gustaría hablar de Edgardo Dieleke, de sus películas estrenadas, y de una película que está haciendo en este momento. Estos trabajos evidencian distintas modulaciones de un pensamiento espacial y afectivo. Sus performas espaciales y nemáticas, desplazamientos, paisajes, mapas, itinerarios, nos abren a la experiencia de nociones alternativas de espacio-temporalidad, y reintroducen la dimensión de los afectos para pensar nuevos modos de vincularlos con los otros. Las películas de estos directores intervienen en la construcción de una memoria territorial, una memoria de la guerra, o una memoria de la dictadura, pero sus inflexiones espaciales apuestan al potencial crítico de las dimensiones afectivas y sensoriales, y no necesariamente a la primacía de una representación logocéntrica. Desafiando la oposición convencional entre afecto, discurso y razón, la afectividad se vuelve en el documental una posibilidad de conocimiento, al tiempo que la performance espacial cinemática, antes que reproducir un orden dado, insisto, por el contrario, revela la apertura y conflictividad histórica en espacios que a primera vista percibimos como dados y mudos. En un artículo muy lindo sobre la expansión del campo de la memoria en diversas prácticas estéticas de Argentina y Chile, que analiza desde poesía hasta plan art, hasta, digamos, esta película, Jen Sanderman planteaba que, a diferencia de prácticas conmemorativas como archivos y museos, los espacios abiertos y el paisaje, y acá cito textualmente las palabras de Jen Sanderman, el paisaje en tanto superficies de inscripción, habrían recibido menos atención a los estudios sobre las políticas de la memoria en los países del cono sur. Por eso en ese artículo Anderman propone volver al paisaje y ver en sus distintas modulaciones interrupciones críticas en los emplazamientos monumentales, modos de apertura, lógicas itinerantes que potencialmente pueden llevarnos más allá de la lógica temporal del trauma para pensar políticamente en el presente. Creo que en muchas de las películas esto funciona justamente como una apertura a construir una comunidad en la pérdida y un aprender a vivir en los espectros. Entonces, al igual que en estas expresiones, en estas expresiones artísticas analizadas por Anderman, y como vimos en las distintas mesas dedicadas a la trilogía del agua en este encuentro, hay en Guzmán, desde la desnostancia de la luz sobre todo, una espacialización de la memoria, ya que el director propone relocalizar su campo de acción, y un rodeo metafórico que potencia el alcance de ese discurso de la memoria al hacer posible una ampliación de la comunidad afectada por la pérdida. En el mismo sentido en que señaló justamente Guzmán ayer en su masterclass, en la entrevista, la lectura del espacio es parte de una triada conformada junto con historia y personajes. En nostalgia, Guzmán filma en el desierto de Atacama, porque allí coinciden historias en principio, la de los astrónomos, la de los arqueólogos, las de las mujeres de Calama, pero también el documental resalta sus condiciones materiales y físicas. El paisaje del desierto, el calcio común a los huesos y a las estrellas, hablan de la fugacidad de un presente que siempre es pasado, de una memoria como ostinado resto material, pero también como resultado de una lectura que busca liberar al espacio de su silenciosa superficialidad, y convertirlo en un núcleo atravesado por las más diversas tramas temporales. La política de volver a introducir historias y de historia, con mayúscula, en la textura espectral del desierto, y de redimensionar los crímenes de la dictadura, inscribiéndolos en un relato de escala cósmica. Y acá vuelvo al tema de la escala, que me parece muy importante en el cine, espacialmente en el cine de Guzmán. En este sentido, la lectura afectiva se moviliza en un recorrido espacial, pero también temporal, que rechaza la linealidad del historicismo y propone pensar los modos en que el pasado deja una impresión en el presente. Este doble mecanismo se asienta en el espacio, la manipulación de la escala como forma de construir relaciones, la apertura de la temporalidad como la circulación de afectos. Ahora, en su libro, Afecting Mapping, el crítico americano Jonathan Plathley, plantea que diversas obras o prácticas estéticas pueden pensarse en términos de una cartografía afectiva, no necesariamente porque representen espacios concretos, sino porque redireccionan el afecto del lector o espectador al mundo histórico y a la vida afectiva de otros que habitan o habitaron esos mismos paisajes. Desde una impronta benjaminiana, Plathley propone una lectura histórica que apuesta a un anacronismo en donde los afectos nunca se experimentan por primera vez, sino que suponen un archivo de sus objetos previos. Es la propia obra la que abre un espacio para el encuentro de esos objetos y afectos, y en Nostalgia de la Luz, o en El Botón, o en la última película sobre la cordillera, la sincronía entre historia, geografía y universo físico se refuerza a partir de una circulación de afectos que se retroalimenta en las historias particulares de cada uno de los entrevistados. De nuevo, vuelvo a lo que dijo ayer Guzmán, espacio, historias, personajes. Hablaba antes a propósito del texto de Andermann y señalaba sus palabras específicas cuando hablaba del paisaje en tanto superficie de inscripción, y yo creo que en ese punto es importante señalar que si los trabajos que analizan las inscripciones de la memoria en el espacio se detienen, como lamenta Andermann, generalmente en artefactos y monumentos conmemorativos, es quizás porque la memoria en sí misma es conceptualizada como representación. En este sentido, como plantea Owen, cuando consideramos las expresiones de la cultura material como repositorios, tratamos a los objetos como formas de representación y no como elementos dinámicos en la producción performativa y activa de memorias y afectos. Entonces, de alguna manera, digamos que el desafío, o uno de los desafíos para el documental contemporáneo en relación a la memoria, es también cómo pensarlo al mismo tiempo con y más allá de la representación. Cómo convocar o movilizar memorias cuando no predomina la palabra o el testimonio no está en el centro de la película. Cómo pensar la superficie fílmica como espacio de recorridos, encuentros, temporalidades y afectos. Decía ayer también Guzmán en la Masterclass que sin personajes y sin historia o sin narrativa no hay documental. También él se refería en otro punto al problema de la experimentación estética cuando se antepone a la claridad del discurso y, por tanto, al éxito del documental. Quiero pensar con algunos documentales de jóvenes directores del Cono Sur un poco a contracorriente de esto. Las películas a las que refiero pueden funcionar como ejercicios de memoria particulares, o sea, sobre Malvinas, sobre la dictadura, sobre las tragedias del terremoto, etc. Pero también pueden funcionar al modo que lo entienden bien que val como pensamientos o teorías nativas, como teorías en miniatura. O sea, la idea es no pensar estas películas sino pensar con las películas. Y lo que estas películas piensan acerca de la relación entre memoria, espacio y aspecto. Cuando no hay un sujeto en pantalla que realice ese trabajo de memoria con nosotros, o cuando la película vicariamente no realiza un trabajo de memoria con lo cual nos podamos identificar personalmente a nivel de individuo, una primera posibilidad es que la memoria se corra un poco del lado de la representación y se atienda a pensar o expresar o experimentar con los espectros, o con lo espectral en el espacio. Esto supone a nivel del discurso documental una radicalización del documental observacional. Y es lo que hace, por ejemplo, Jonathan Perel, un documentalista argentino que ensaya una especie de agencia del mapeo, del cine, para pensar un vínculo con nosotros en el pasado y en el presente. Más adelante, voy a hacer un paréntesis ahora, pero me voy a referir a la película Toponimia como una forma de escritura cartográfica, un modo de comprensión visual del espacio en donde el impulso cartográfico funciona no como un ejercicio de despejar la realidad, sino de desplegar contradicciones entre sus distintos niveles. En este sentido, pero él propone no una cartografía cinematográfica, al modo que lo entendería Tom Conley, sino un cine cartográfico, un cine mapa, que se piensa abierto y desmontable, una agencia del mapeo que es antes que una competencia o un asunto de performance. También como planteaba Denise en las preguntas que hizo ayer en una de las mesas acerca de la importancia y la particularidad del cine ensayo, del documental ensayo en relación con la memoria, voy a hablar también del documental poético, de los documentales de viaje que nos presenta, por ejemplo, Tiziana Paniza en su serie de Itácora, que introduce la importancia analítica, sensorial y afectiva de la textura y los materiales que filma, para pensar a partir de esos materiales un espacio y una comunidad en crisis. En este caso, una de esas películas analiza la comunidad humana simila que queda después del terremoto y del maremoto en Chile y que trabaja justamente con esta visualidad áptica y con pensar desde la textura y de la materialidad elementos que tienen que ver con un trabajo de duelo que se asienta en la resiliencia y en compartir la pérdida como una forma de intimidad. Y eso lo hace a nivel de los materiales, o sea que voy a hablar de la textura en un segundo punto. Un tercer ejemplo para pensar esto es tratar de pensar creo que no voy a tener tiempo de hablar de esto pero es una película que hace la Edgardo Dieleck que hizo una película sobre Malvinas pero está haciendo también una película sobre Martín García y el archivo pensar a partir de ciertas formas del espacio como por ejemplo la forma isla como laboratorios de temporalidad y como espacios intensivamente afectivos que permiten pensar los vínculos entre una pérdida personal y una pérdida colectiva y pensar el trabajo del duelo como un devenir otro como un no como una no una expansión una eco cartografía que expande el yo en el espacio sino que esa esa impresión del yo en el espacio diluye ese yo que se convierte en un otro. Eso quizás lo podemos dejar para después de la charla porque no creo que tenga tiempo de poner ese ejemplo pero es un pensamiento que tiene que ver justamente con experimentar con las islas como laboratorios espaciotemporales de la memoria en el cine Bueno, pero voy a empezar hablando de Jonathan Perel que quizás es un documentalista que ustedes mucho no conocen puse estas dos imágenes que son dos posters de dos películas de Perel toponimia donde aparece esta idea de mapa en tanto esta capacidad palincéptica del cine de incluir las diferentes capas en un mismo espacio y también una película anterior que se llama Tabula Raza porque da cuenta de este carácter lúdico de la construcción del espacio que presupone primero un momento que es negativo y positivo al mismo tiempo que es la destrucción del espacio la idea de la memoria como destrucción de algo y construcción de otra cosa y la capacidad lúdica de construir con esos materiales otro discurso de memoria toda la obra Jonathan Perel se ha dedicado a la reflexión sobre las consecuencias de la última dictadura militar considerando una esfera predominantemente espacial como plantea Adrián Morelí al estudiar la memoria de la dictadura a partir de instrucciones monumentos y formas arquitectónicas películas como El predio y El siete monumentos Los murales Tabula Raza realizan un examen desde dentro de los materiales que conforman las prácticas de la memoria en estos largometrajes y cortos la lectura sobre la memoria se vincula estrechamente con el modo en que se elige filmar esos materiales mediante largas tomas que registran obsesivamente el paso del tiempo En otro documental posterior Las aguas del olvido Perel pasa de los ambientes construidos a interrogar la mudez del espacio de Río de la Plata que es donde fueron donde se dieron los vuelos de la muerte cuando la dictadura tiró los cuerpos o los desaparecidos al río o sea mediante la observación silenciosa más bien una observación carente de narración vocal de ese espacio Perel propone una forma de recordar que rompe con otras formas tradicionales de hacer memoria en Argentina modelos basados en la centralidad de testigos directos y filiaciones de sangre me parece lindo que justo en la semana pasada en una nota en página 12 donde los directores eligen su película favorita y explicó por qué la película Los Rubios de Albertina Carrey que es una película que justamente pone en duda este carácter de la filiación de la sangre y de la centralidad del testimonio y él habla de cómo esa película rompió su manera de entender la memoria y la relación entre cine y memoria en su propia reflexión de Perel sobre el cine como contramonumento él recuerda el trabajo del artista de Mann Horst Hoheysel y su concepto de forma negativa o contramonumento el desafío de romper una lógica didáctica del documento que condenaría al espectador a la pasividad de la observación así en lugar de una ejercición monumentalizador el cine de Perel apuesta una memoria negativa que se niega a quedar fija o estable y busca cambiar para enfrentar a cada generación con el trabajo de la memoria esa memoria negativa supone entregarse una forma de mirar que se obstina en la duración porque sería un tipo de silencio pelado en realidad el que puede construir una representación del inimaginable siguiendo una lógica propia de las geografías afectivas el cine de Perel no insiste tanto en el valor representacional o las propiedades físicas de los restos materiales sino su capacidad de generar una respuesta afectiva en sus películas la fuerza de las imágenes en sus películas las fuerzas de las imágenes es más que representacional se trata de bloques y sensaciones con intensidades afectivas las imágenes construyen sentido no solo porque demandan un tiempo para entender qué significan qué representan sino porque su misma materialidad afectiva pre-significativa se siente en el cuerpo se puede decir que hay una preocupación entonces por el aspecto sensorial y fenomenológico del tiempo escrito en el espacio y por la voluntad de crear un cine en que su presión formal funcione como contramonumento que abra y no cierra sentido sobre los procesos de memoria vinculados a la dictadura militar una voluntad que supone no solo dar cuenta de la complejidad de esa tarea de memoria sino del rol de cine en ella una apuesta al cine como práctica espacial una práctica que produce espacios o que produce imágenes sobre espacios que influyen por vía de la complejización o el extrañamiento en la configuración de nuestros modos de entender y experimentar las categorías espaciales y temporales voy a hablar un poco de Toponiña que es la anteúltima película de Perel acá me interesa detenerme en los modos en que este documental propone una comprensión visual del espacio en la que el cine se apropia de una agencia histórica del mapeo y acá hablo de la agencia del mapeo porque generalmente en los discursos de las humanidades que toman la metáfora excesivamente del mapa y el cine se tiende a contraponer el mapa como lo malo como la capacidad de la agencia y acá él está apropiándose y devolviendo la agencia al trabajo del mapeo que funciona no como un ejercicio de despejar la realidad sino de desplegar contradicciones entre distintos niveles en esta película la cámara se desplaza al oeste tucumano para analizar visualmente cuatro pueblos fundados por el gobierno militar a mediados de los años 70 en el marco del operativo independencia proyecto que pretendía eliminar a grupos guerrilleros que operaban en esa zona toponimia es aquella disciplina que se ocupa de estudiar el origen etimológico de los nombres de los lugares y el documental asumiendo esa definición da cuenta del devenir de cuatro pueblos cuyos nombres homenajeaban a militares muertos en enfrentamientos con la guerrilla sin embargo más que un ejercicio de toponimia la estética austera y rigurosa de Perel que viene topografía con planos fijos de 15 segundos el director registra la actualidad de estos poblados en manifestaciones materiales y el entorno natural el modo en que cada registro es ejecutado y montado en la misma secuencia es un recordatorio del carácter sobre construido de estos pueblos simétricos y panópticos por otro lado el ejercicio de Perel deviene también cartográfico de un modo que señala y al mismo tiempo excede el gesto fucoltiano de develar la razón de estado detrás del ordenamiento del territorio los cuatro registros sin diálogos ni comentarios se inician con una presentación histórica minimalista con precisión matemática la cámara repasa cuatro veces los documentos oficiales correspondientes a los cuatro pueblos actas de donación de tierras actas de fundación leyes de planificación urbana imágenes áreas del terreno mapas de loteo actos y dispositivos enunciativos representativos acá está la palabra que es filmada desde arriba se trata de capas que develan una imposición urbanística perdón se trata de capas que develan una imposición urbanística que luego de planos generales a nivel del terreno dejarán ver en sus resultados materiales una reorganización cuartelar del territorio de la población el de toponimia es un cine espacial que recupera visiones panorámicas y que parece reproducir también desde abajo en la recorrida por los pueblos una vida también ordenada sin embargo los desplazamientos espaciales del documental logran apropiarse de una agencia del mapeo que lejos de estabilizar la imaginación espacial del espectador o reproducir el imaginario militar promueven contradicciones que permitan pensar críticamente una constelación de tiempos habitando en el mismo espacio la performance cartográfica de toponimia se construye mediante recurso por un lado a la serie y explorando las características espectrales del espacio a través del sonido es mediante estas dos dimensiones que Perel hace de toponimia un devenir mapa del cine un cine mapa que descubre capas temporales en la superficie aparentemente muda del espacio como en D.D.Uberman el cine de Perel la serie lejos de ser una mera acumulación de objetos es la singularidad de una combinación posible entre muchas otras y al mismo tiempo un procedimiento que al sistematizar la mirada nos orienta a la escucha en toponimia la repetición de los planos en los cuatro capítulos idénticos entre sí revela por un lado la dureza de un sistema de control que ya se vislumbra en los documentos oficiales de la fundación de esos pueblos pero por otro lado a la producción de una serie de equivalencias también entrena la mirada y la escucha para que el espectador se sumerja en una atmósfera afectiva y reflexiva particular en relación con dos fenómenos aparentemente insignificantes una presencia acechante de lo sonoro y una atención al agotamiento del paisaje construido y al avance de la naturaleza que crea a partir de estos restos especies de paisajes entrópicos ¿Cómo se inscribe la memoria en este espacio? Los lugares ellos mismos llevan y transmiten el recuerdo o es que nuestro conocimiento afecta y le atribuye incentivo a ellos al aludir la palabra a una narración en off o de diálogos o de entrevistas su fonimia nos confronta de manera difícil con el poder de la buena imagen los planos de larga duración hacen hablar al territorio y extraen de su materialidad una extraña dinámica de arresto presencia y acechantes ausencias y nos sitúan en un laberinto temporal incierto es posible entrever en la materialidad de las imágenes de pereza del rastro de lo inmaterial no como algo definido en oposición a lo material sino como aquello que respira en exceso de su forma representacional en otras palabras al insistir en planos casi vacíos de presencia humana la película tiene un nuevo modo de efectividad del espacio que entrelaza objetos con modalidades de afecto y un sentido acechante de la pérdida una forma de considerar la ontología inestable de la materia que apunta a la naturaleza más que representacional de la memoria como corporalizada y acechada por la espectral una naturaleza sensorial e inestable de la naturaleza del paisaje y de la memoria son las tres cosas que se acentúa también en el trabajo sonoro en el epílogo de la película cuando la cámara sale de los pueblos la transición es hacia otro orden sin hormigón ni cal sin bronces ni consignas la imagen se va perdiendo en la naturaleza y en un sonido del agua avanza la selva las imágenes no relatan muestran los sonidos no dicen suenan más que las imágenes los sonidos incitan a imaginar el film ofrenda la discontinuidad o relación discrecional arbitraria entre registro visual y registro sonoro en un primer nivel el sonido funciona como un amplificador de la mirada porque el espectador comienza a escuchar más allá de lo que realmente puede ver y eso dirige la atención hacia detalles y texturas de la imagen que el ojo no hubiera percibido pero también el sonido tiene algo de espectral en una época de hiperinflación de imágenes y de discursos el desmontaje del espacio de Perel y levantar las capas invita a imaginar el sentido fantasmal de esos pueblos solo percibible como fenómenos audibles así las geografías afectivas de Perel ponen en juego conceptos más amplios de materialidad al considerar vínculos entre espacios y memorias atendiendo a la presencia pero también a la pérdida y ausencia que nos acechan aquí la memoria en el documental sería una especie de efecto producido a través de y con el orden material antes que un mero producto de una conciencia centrada en lo humano toponimia interroga lo que está y lo que no está ahí los efectos del pasado sobre el presente apostando a la imagen como una forma como una forma de afectarnos y donde se juegan las cuentas ideas de temporalidad una propuesta de entrelazar paisajes sonidos y recuerdos donde la presencia se desestabiliza por la ausencia de los acechantes donde el sonido en ese espacio seditario es importante como indicador de una relación entre el ser y el espacio que supone tanto el habitar como las sensaciones de acechancia o de lo fantasmagórico propone un modo de vincular con ese pasado que acepta las disminuciones del tiempo la anacronía y la dinámica irresoluble entre presencia y ausencia dimensiones materiales afectivas pueden elaborar reflexiones sobre el proceso de memoria cuando el cine busca reescribir en el espacio temporalidad de síndrome contrariamente al calco que siempre vuelve a lo mismo un mapa tiene múltiples entradas sugeridas ante Lessi Guattari en Mino Z Toponimia explora algunas de esas entradas esas posibilidades a proponer una comprensión visual del espacio en la que el cine se apropia a una agencia del mapeo un mapeo que no funciona como un ejercicio de despejar realidad sino de desplegar contradicciones entre niveles como plantea James Corner el mapeo descubre nuevos mundos en los presentes y los pasados a reformular no solo las características físicas de un terreno sino sus fuerzas ocultas desde un registro cuidadosamente formal el documental descubre nuevos mundos entre los presentes y los pasados al develar no solo los eventos históricos y su resonancia en el presente sino también aquello que se escapa a la causalidad activando sensaciones espectrales y anacrónicas al pelando al recurso de la serie o explorando la dimensión espectral del espacio Toponimia realiza una performance cartográfica un devedid mapa del cine un cine mapa que descubre capas temporales en la superficie aparentemente muda del espacio la película de una acción del mapeo implica y contiene su huella también porque el epílogo a la cámara busca las grietas los momentos de apertura en que la naturaleza siempre cambia ante excede las embarcaciones humanas el registro minimalista de un tiempo pero siona esas mismas marcas materiales y con ello quizás también algo de ese intento de imposición histórica como que en las grietas se puede ver algo de lo que podría haber sido un cine mapa que se viese abierto desmontable una agencia del mapeo que es antes que una competencia un asunto de performance ahora quiero hablar un poquito de la textura como una forma de sensación de memoria a partir de Susana Paniza otra documentalista que tiene una forma bastante autoral de trabajar con los temas y los materiales y que también despliega una preocupación espacial en todas las películas en la última década Paniza viene desarrollando una serie de labor una labor como documentalista experimental sus primeros trabajos que son una serie de cartas visuales dan cuenta de la exploración sensible de la dimensión visual y sonora y la difuminación de los límites entre los géneros una hibridación de la materialidad y el soporte y los dispositivos de la obra que sobre todo le apuesta a construir una mirada documental y en el caso de Paniza yo diría que también es una escucha documental que busca revelar los innumerables efectos y afectos de la superficie si su trología de cartas visuales cruza el género epistalar con la poesía visual que trata retazos de home movies o de home footage para reflexionar desde la esfera familiar sobre los mecanismos de la memoria del olvido la serie de Bitácora acude al Super 8 para retratar los modos de habitar espacios otros una cárcel sin paredes en la isla más remota del mundo en la película Terra Sola el retrato de Tierra del Fuego entre la historia natural y las lunas de la industrialización que no pudo ser en la película Mecánica Sur y un espacio sísmico en Tierra en Movimiento que es de la que voy a hablar un poco en este film creado en colaboración con el poeta Germán Carrasco confirma que para realizar un cine íntimo no es necesariamente un cine anclado en la primera persona sino aquel que explora el potencial sensible y analítico de la textura ubicado en el llamado Cinturón de Juego del Pacífico Chile es una de las regiones más sísmicas del planeta el 27 de febrero de 2010 un terremoto castigó la zona central del país y dejó más de 500 muertos y 500.000 construcciones derribadas Tierra de Movimiento comienza registrando fragmentaria y pudorosamente una segunda escena de destrucción que sigue a la del terremoto las grúas tocaban lo que quedó del Alto Río un edificio que se derrumbó en su totalidad y se volvió emblema de la negligencia de los negocios de construcción modana y rápida que dan a espalda a las realidades de una geografía ¿por qué no dejarlo como parte de la memoria sísmica? se pregunta la voz en voz de la directora hay una pregunta y un deseo implícitos en la propuesta de conservar los restos como parte de un museo a cielo abierto se trata de explorar los modos de dar cuenta de la magnitud de un desastre evadiendo tanto el registro visual que espectaculariza el sufrimiento como los efectos monumentalizadores de la memoria oficial perdón entonces ¿cómo dar cuenta de una geografía sísmica y del trauma de un terremoto? una forma propone la película de Parisa es explorar aquello que queda en pie cuando una persona sufre las consecuencias de un terremoto terremoto es un viaje es parte de una habitada que ahora va a decir un travelogue es un registro en movimiento de una tierra en movimiento que comienza en el epicentro del terremoto pero deja la destrucción casi fuera de plano y nos desplaza hacia el perímetro para ir en busca de lo que queda una comunidad humana sin punta un relato más marcado por lo poético que por lo narrativo tierra en movimiento se arma como un caleidoscopio móvil de fotogramas que se potencian o se tensan con fragmentos de poemas anécdotas bíblicas textos escogidos de un informe de geología o de los periódicos y una atmósfera sonora por momentos sonídicas que se interrumpe con el registro real de mensajes de radio dejados por las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos durante el sismo al alejarse del centro este ensayo en movimiento acudir al registro del super 8 una lección que no solo plantea una continuidad estilística con los trabajos previos de paniza en relación a la narrativa epistolar sino que adquiere aquí más bien la dimensión de una postura ideológica la textura granulada y de colores apastelados del traje no apunta meramente a la nostalgia y el romanticismo de un formato que asociamos a los recuerdos de proyecciones de la niñez frente al bombardeo de los medios que hicieron de la nitidez del digital en alta definición un instrumento para convertir el dolor en espectáculo el registro precario e impreciso de tierra en movimiento se plantea como un modo de reflexionar sobre la posibilidad de una memoria un intento de entender la pérdida como la forma de intimidad que comparten los que han sobrevivido y un modo de potenciar desde la materialidad misma del registro audiovisual cierta intimidad del espectador con esa pérdida después de un terremoto siempre aumentan las demandas de ataúdes de cemento y sobre todo de vidrio lee la agarradora en la columna financiera de un diario y continúa la modernidad se desmorona en un segundo pero erratas y goteras son en el fondo pruebas de carácter frente a la solidez del cemento y la histeria por lo nuevo restos y fragmentos de materiales blandos son los que rescatan la mirada de tierra en movimiento los primeros planos de talla encuentran atrapados entre los escombros y el metal doblado restos de tela y papel ropa brazada fotografías la naturaleza crea casi pinturas abstractas con estos materiales pero esa mirada sobre la ruina no es un mero preciosismo poético mediante brindando su atención en las distintas resistencias de los materiales el documental explora una atmósfera efectiva en donde el vitalismo y la voluntad de reconstruir se mezclan con la mudez el silencio y la renuncia en realidad más que de resistencia la comunidad humana sísmica del documental de Vaniza parece ensayar pequeños actos de resiliencia sabemos que los sobrevivientes a grandes desastres se ven obligados a restablecer una especie de equilibrio interno a menudo precario y frágil entre recordar demasiado y recordar demasiado poco el olvido es parte de la memoria y de la el olvido es parte de la memoria y la elaboración de la catástrofe y la poética de la textura en el documental de Vaniza se vuelve también parte de esa política de la resiliencia un ovillo de lana y una tijera las manos de un anciano abordando el plano de talle de un tapiz siempre tuve admiración por los trabajos cabizbajos que requieren paciencia es como volver a la infancia y recordar papelitos con formas de vida luna estrellas flores y corazones dice la narradora mientras el registro visual insiste en los textiles esas labores que se ejecutan como un mantra hablan quizás de una especie de utopía del hábito cotidiano como un modo de reconstruir una trama afectiva imágenes de ropa colgada ropa secándose al sol el viento que las agita y las convierte en banderas que piden tregua la renuncia junto a la voluntad de seguir viviendo que se transmiten en palabras de la directora historias de sábanas y aspectos y en el plano largo de varios niños jugando en una fuente de agua el bordado o el cine son escrituras de la imagen dice en un momento la narradora explicando de una vez que el cine la textura es un cine de la intimidad no solo el referente o las palabras referente y las palabras que generalmente son los poemas que ya intercede con los textos de los diarios lo que construye esa cercanía sino el mismo registro visual fragmentario texturado en preciso del super 8 el que motiva las miradas y la relación con las personas los espacios y los objetos las imágenes de tierra en movimiento son verdaderas potencias sensoriales porque participan de una dimensión áptica mucho más próxima la dimensión táctil que la tradicional visualidad óptica y es este fuerte vínculo entre mirada y tacto el que tiende a crear proximidad con los observadores el modo de registro del cortometraje comparte la misma precariedad de la geografía cíclica ya que trabaja con un universo de imágenes que por su instancia de definición parecen apuntar necesariamente a su propio límite una precariedad de la imagen que al mismo tiempo se traspasa al espectador que se vuelve el mismo vulnerable a eso mostrado en el cine de Paniza la dimensión formal de lo que Girona Bruno entiende por las justas ápticas en el cine esta insistencia en el movimiento y en el paso de la cámara por espacio que acaricia la superficie y también la dimensión áptica de los planos como estudia Laura Marx en su libro precioso de Skin of the Scene la piel del cine no es una incursión estética que traicione el documental históricamente el predominio del sentido de la visión ha servido para organizar un mundo con la razón instrumental y el humano en el centro relegando a un segundo plano otros sentidos otros seres otros aspectos pero el tacto supone una distribución mucho menos piramidal puesto que el tocar siempre implica ser tocado lo áptico supone entonces siempre una proximidad una cercanía de cuerpos una consistencia física y también afectiva por eso la dimensión textural en el retrato de una comunidad lleva más directamente a la pregunta sobre cómo vivir juntos más aún cómo estar juntos después de una pérdida cómo operar la pérdida como forma de intimidad cómo transformar la melancolía en una forma de interesarse en el mundo luego del rodeo por Talcahuano o Alperlingüe el documental del viaje de Paniza nos devuelve al epicentro a Concepción las grúas han terminado su labor el plano silencioso de un terreno baldío no permite adivinar que alguna vez hubo un edificio y los títulos nos informan que los ejecutivos de la constructora fueron casi en su totalidad desordenados por la justicia a pocos metros de allí el memorial para las víctimas el memorial oficial para las víctimas del terremoto cuya construcción costó más de 2 millones de dólares queda fuera del plano la cámara insiste en dirigirse al suelo para registrar unas flores volviendo a nacer de esa tierra inestable reafirmando que tierra en movimiento es una mirada sobre la destrucción la devolución la reconstrucción la obsolescencia y la fragilidad de la vida moderna pero también una forma de entender la fragilidad de una memoria que tapa al monumento un modo audiovisual de compartir íntimamente pequeños actos de resiliencia olvido pedido de tregua recreo obstinada vitalidad y paciente persistencial un poco para cerrar y después vamos a discutir el tema de las islas que no voy a llegar a hablar en este momento estos ejemplos que puse y que traje aquí buscaban señalar la importancia por esta pese a esta falta esta falta de personajes o de historias de manera central destacar la productividad y la importancia de pensar desde el espacio y desde las superficies como lugares de prácticas y aspectos el cine en tanto que imagen en movimiento es en sí una práctica que produce espacio un arte peculiarmente espacial cuyas implicancias estéticas políticas espaciales superan por mucho el ámbito de la representación las superficies no son meramente el lugar donde se inscriben las representaciones sino donde estas conviven y chocan también con trayectorias de distintos cuerpos el lugar de las prácticas y el lugar del movimiento de texturas desplazamientos conmociones todo un universo aportado anima a las superficies es en esta zona donde en tanto que prácticas el cine al igual que el espacio nos interpela y nos estremece por encima por encima de hablar de sujetos y de igualidad en las películas reflexionan en torno a encuentros cruces y articulaciones entre cuerpos y tiempos convoqué a estos directores porque sus películas funcionan como especie de teorías nativas conceptos viajeros que de disciplina en disciplina y de película en película se desplazan acuñando a su paso nuevos territorios de conocimiento hablo de territorios y no de ciudadelas el territorio no supone vorazos sino más bien vías de comunicación promesos y desafíos de pensar la memoria descentrada en una representación logocéntrica nos lleva a explorar el conflicto en un cine aparentemente sin personajes y sin historia que construye vínculos también con cineastas de generaciones previas Perel y Paniza no inventaron nada nuevo en algún sentido hay una retroalimentación con otro tipo de cineastas otras cinematografías otras formas de pensar el espacio y la memoria que se pueden encontrar incluso por ejemplo en la idea del cine como lectura de un espacio en el cine de Ignacio Agüero en la teoría del conflicto central en el cine de Ruiz también este tipo de intervenciones estos pensamientos en miniatura de las películas de Perel y Paniza también establecen diálogos quizás impensados con teorías vintage podríamos decir teorías previas teorías que no están de moda que expanden las posibilidades de pensar la memoria por medio de géneros de desplazamientos el viaje y los viajes y la radicalización del documental también permite volver a pensar y a recuperar el pensamiento de una poeta chilena Gabriela Mistral que ya en la década del 1930 estaba pensando en la importancia del documental no como la posibilidad de construir una prueba o un indicio de lo real como un conocimiento duro de lo real sino como esta capacidad vivificante del documental como conocimiento basado en huellas sensoriales como una intuición y una forma de la imagen y del sonido que tienen una forma de conocimiento más sensorial que conceptual entonces estas películas permitan pensar en nuevas articulaciones entre tiempo espacio memoria y afectos y esta apuesta para retomar lo que dijo ayer en la masterclass de Guzmán de la apuesta de no solamente entrevistar o narrar sino también mostrar y describir con el documental para trazar vínculos cambiantes entre espacio afecto paisaje cartografía imagen en movimiento que no pretenden reificar reinos del saber sino librar problemáticas una permanente creación de preguntas bueno muchas gracias por ahí podemos seguir después con el tema de las islas por ahora dejo acá bueno muchas gracias Irene por la presentación y que fuiste además acompañando con con las palabras en la presentación visual porque como eran muchas cosas vino muy bien que hubiese como algunos subrayados en los textos bueno naturalmente ahora podemos abrir el espacio para inquietudes para preguntas para comentarios para alguna reflexión que surja a partir de lo de Irene yo tendría alguna cosita para decir pero le cedo la palabra a los asistentes que deseen hacerlo somos unos cuantos así que supongo que debe haber alguna inquietud por ahí bueno arranca Iván entonces sí hola buenas tardes de nuevo quería preguntarle a Irene por ejemplos concretos más allá de los de Patricio Guzmán o Johnny Perel o Tiziana Paniza yo conozco bien el cine de Johnny Perel y ahora hemos pasado unos 24 horas hablando y pensando en los ejemplos en el cine de Patricio Guzmán de alegorías visuales y paisajísticas de cómo a través de formas de filmar el espacio asociadas a la imagen áptica podemos claro crear ese tipo los cineastas crean esa imagen afectiva que preexiste a las emociones es decir que se crea una predisposición a través de la imagen en el público para interpretar esas imágenes como alegorías que conlleven después emociones estaba pensando ahora en una de las imágenes que mostró Irene que bueno yo la vuelvo a mostrar también porque he trabajado sobre ella esa estatua que aparece en el cuarto pueblo de Toponimia de la madre pero esta estatua primero que funciona a la lógica de serie entonces es una imagen acumulada es la cuarta vez que vemos este tipo de estatua en el cuarto pueblo en la película hay una repetición pero esta estatua está vandalizada y lo que bueno tiene aquí como está rota y lo que está roto específicamente es el espacio en donde debería estar la figura de un bebé entonces que en Argentina la dictadura militar construyese en los años 70 una estatua en homenaje al concepto de madre y que después 40 años después haya sido vandalizada pues eliminando secuestrando o vandalizando la figura de su hijo de su bebé claro se convierte en un contramonumento como dice Pérez muy significativo en un país con miles de desaparecidos con miles de madres que han perdido a sus hijos debido a la acción del Estado entonces cuando llega esta imagen yo ahora claro estoy mostrando directamente el plano pero él lo muestra después de que haya hayamos visto ese mismo motivo visual varias veces repetido con distintas variaciones entonces esa serie crea una predisposición para esa interpretación afectiva cuando llega entonces la cuarta imagen en donde el bebé la figura del hijo está ausente claro eso desencadena una serie de emociones en el público en función de las experiencias vitales de cada persona que claro es posible por la forma en la que la imagen es incluida en la película entonces bueno no conozco todavía los documentos de Natalia Paniza de Tatiana bueno Cristiana 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 Paniza si la conozco a ella como investigadora coincido con congresos pero no he visto sus películas y sé que Irene ha trabajado con otros ejemplos de alegorías visuales que trabajan esta dimensión afectiva que puede despertar memoria o sensaciones o emociones en el público y que muchas veces se intenta como separar de la voz en off para que no sea la voz en off que dirige lo que sería la interpretación entonces bueno me gustaría conocer pues a través de los conocimientos de Irene pues más ejemplos o más reflexiones sobre esta forma de trabajar en Sudamérica las imágenes los motivos visuales las alegorías visuales desde la dimensión afectiva como vos decís si hay tal vez alguna otra intervención capaz podemos juntar alguna no sé si alguien más de los asistentes a esta reunión quieren ahora sumarse a a la inquietud de Iván no sé si quieren levantar la mano tal vez Irene si querés podés dejar de compartir pantalla así nos vemos más me parece que capaz podría ser buena tal vez por si hay alguna manito levantada y se nos escapa quizás para empezar a responder eso me parece que la pregunta de Iván va a dos dos planos uno es cómo funcionan las imágenes los conceptos las alegorías las memorias en un encine que ha trabajado mucho sobre lamentablemente por nuestra historia pero también de manera positiva por el tipo de campo cultural en la cual de la post dictadura hay como muchísima producción de cines sobre la memoria discurso de la memoria teatro sobre la identidad obras sobre los desaparecidos textos periodísticos textos ficcionales entonces hay como una ya un campo que se quiere muy digamos ya sobre determinado de alegorías de motivos de ideas sobre la desaparición sobre la memoria sobre la estudiación sobre la pena sobre la melancolía y yo creo que entonces el trabajo de Perel se puede entender en un campo en el que ya existen esas películas en el que ya existen las películas de los años 80 en la que ya existe una relación bastante establecida de la memoria como una filiación de sangre donde hay ciertos personajes que tienen derecho a hablar a ciertas figuras que son centrales la figura de la madre la figura del hijo la figura del desaparecido entonces esos motivos ya existen brevemente al cine de Perel y el cine de Perel de alguna manera viene a desordenar este campo ese terreno y volver el terreno a la memoria mucho más poroso donde pueden entrar otras voces donde puedan entrar otras subjetividades donde pueden entrar otros objetos por ejemplo el espacio y la animación espectral porque sin embargo están de alguna manera haciendo jugar esos elementos que no son centrales en sus cines que son centrales en otros cines que existen antes de Perel ahora la cuestión de lo afectivo y cómo se interpretan ciertas imágenes afectivas hay creo que hay muchos directores no digamos no pero necesariamente pero sí muchos directores que trabajan con el afecto de la imagen y también con el afecto cultural de la imagen y lo trabajan de manera consciente trabajan desde la dimensión digamos que se tiene más sensorial y textural este afecto como más impersonal o indeterminado que produce la imagen pero también son conscientes en que esa se puede de alguna manera domesticar esas imágenes para crear significados motivos alegorías que comunican esas imágenes con ideas históricas más determinadas por ejemplo pienso en los documentales que hizo sobre el Sertán y sobre la sequía Cari Rainus y Marcelo Gómez que son un documental primero de viaje muy parecido al trabajo de París trabajando con la Super 8 con fotografía con imágenes imprecisas de este trayecto por estos personajes y estos paisajes abandonados del Sertón Brasileño y lo hacen a través de un registro sin voz sin narración vocal y sin digamos sin imágenes digamos que contrasten o motivos previos que contrasten esas imágenes esa percepción de los documentalistas que digamos que atraviesan y acarician la superficie de esos paisajes pero que sin embargo en películas posteriores retoman esa misma materialidad cílmica esa materialidad como afectiva pura y la asocian a una narración la asocian a motivos la asocian a ponen nombres o de alguna manera capturan en emociones esos aspectos imprecisos y entonces esas imágenes que antes eran imágenes que generaban intimidad o que generaban un vínculo de percepción sensorial digamos cercano con el espectador tienen cuando son sometidos a la narración también un significado cultural preciso entonces esas narraciones esas imágenes ya son imágenes de abandono imágenes de lancolía imágenes de derrota imágenes que se vinculan a topos a ideas históricas o sea que me parece que están los dos niveles el nivel más impreciso de explorar sensorialmente la cercanía y la intimidad con lo que aparece en pantalla o lo que no aparece en pantalla o lo que está más allá del plano y esta otra dimensión afectiva más colectivamente estructurada y que tiene sus sentidos en función también de la historia de cada país de la historia de la cinematografía de cada país que pensan volviendo de Brasil a Argentina en Argentina hay una sobreproducción de discurso a la memoria decir madre en Argentina no tiene el mismo sentido que decir madre en Brasil porque en Brasil no hay un discurso a la dictadura donde las madres haya sido central como si lo ha sido una actividad entonces yo creo que hay que pensarlo también en el campo cultural más general en la cual la película se inserta donde ya existe una de alguna manera una esto como una captura de los afectos en emociones que se vinculan a narrativas y a diagnósticos históricos precisos entonces yo creo que hay que jugar un poco con los dos niveles no sé si respondí la pregunta pero ahí Iván te confirma que sí no sé si hay alguna otra intervención de parte de los asistentes si no yo me animaría a ir también aprovechando incluso lo que estaban conversando recién pensando dos cosas que me anoté como para señalarlas en términos muy generales me parece muy interesante el modo en el que vos rastreás esta naturaleza que avanza como dijiste en algún momento como esta naturaleza que va bueno no sé si lo asociaríamos con una especie de materialismo en el cine pero tal vez es algo para pensar pero yo me quería pensar en preguntarte mejor dicho si esta naturaleza que avanza o esta preeminencia de las texturas esta preeminencia de lo espectral a través de las texturas en los ejemplos que vos explorás cómo se lleva con eso que nombraste hace un ratito casi sobre el final de tu presentación con una precariedad de la imagen que me parece una imagen súper interesante para pensar una precariedad de la imagen ahí me asocié con con Ito Steyer que habla de la pobreza de la imagen nada que ver porque ella está hablando de las imágenes digitales está yendo por otro lado pero asocié con eso inexorablemente esta precariedad de la imagen tiene necesariamente que ver con una retirada del discurso o sea es una imagen que viene como a llenar un espacio es una imagen que viene como a a llenar un espacio que está por ejemplo en el caso argentino como hoy bien lo decía sobre la sobreproducción de la memoria que está como agotado que está desfallecido no sé cuál sería la mejor imagen pero cómo pensás esa idea de precariedad de la imagen que mencionaste por ahí que me parece que está buenísima para seguir pensando estoy pensando a la idea de precariedad no en el sentido negativo o sea materialmente son precarias y son imágenes tanto las que trabaja Panizza que es el el super 8 como por ejemplo las imágenes que son las imágenes que tengo una conversación con la que trabajó en la fotografía en una clase quien fue la encargada de la fotografía en las películas sobre el sertão que hicieron Marcelo Gómez y Karim Mainus donde hay un trabajo desde lo formal que acentúa esa precariedad porque trabajan con fotografía fija trabajan con digital trabajan con super 8 trabajan con películas vencidas trabajan con toda una serie de retazos de la imagen yo creo que esa precariedad también es lo que le da a la película y por eso digo que es muy maleable la cuestión de la efectividad cuando se le incluye cuando se remonta cuando se monta esas imágenes se pueden generar muchas cosas y cuando se le agrega una narración vocal se pueden agregar muchas otras que son imágenes que a mí son porosas que por ser precarias son porosas que insinúan más de lo que representan como esta diferencia de mirada óptica en la cual yo puedo distinguir fondo de figura y donde puedo distinguir visualmente repuntados en mi plano conflictos personajes principales personajes secundarios fondo y figura este tipo de imágenes a ser precarias son mucho más porosas son mucho más maleables y pueden ser reutilizadas de muchas maneras eso es lo que me parece interesante de no ver la precariedad como una falla sino como una posibilidad lo que puede llegar a ser dicho a partir de estas imágenes bien y de hecho lo ligaste con una noción que también me parece que va en esa dirección de no verlo como una falla o como una falencia sino muy por el contrario que es con la idea de memoria débil porque uno asociaría las memorias fuertes con las memorias institucionales con cierto uso de la monumentalización con cierta cierta cuestión más ligada a los fundacionalismos y entonces lo débil parece ser como que todo lo que queda por fuera de esos relatos tan fundacionales y justamente me parece que va en la dirección que vos mencionabas recién de pensar lo débil también o lo precario como lo posible hacer todavía escrito lo posible a ser todavía pensado a través de la imagen como esa idea de precariedad y debilidad repensadas en la clave de algo que es potencial que es pura productividad posible y también pensándolo fuera de la teoría y de la teoría del cine y fuera incluso de la práctica del cine estoy pensando por ejemplo conexiones súper interesantes que se pueden hacer entre el cine de París y esta obsesión que se tiene con los textiles y los textiles como forma de construcción de la comunidad como forma de memoria con una resiliencia con un dato de la historia real chilena fuera del espacio hematográfico que es el trabajo de las artilleras como una memoria popular de la dictadura entonces ahí no tiene que ver con el texto del super 8 no tiene que ver con el cine tiene que ver con un arte menor que es la artesanía y como esa artesanía se pensó como una forma de construir una memoria alternativa cuando no existía un discurso de memoria oficial porque estábamos en medio de la dictadura entonces es una memoria privada una memoria familiar una memoria comunitaria que se apropia y utiliza los materiales de la cotidianeidad y del arte menor el arte textil entonces ahí por fuera de la película hay una conexión histórico cultural también con otras formas de pensar la conexión con el pasado pero sí totalmente yo creo que esa discusión sobre la memoria débil y sobre las posibilidades de las imágenes incompletas es muy importante para pensar cuestiones de discursos de memoria sobre todo en países donde ya existe además ya no hay un olvido sino que hay un exceso de memoria o una memoria reificada una memoria congelada una memoria oficial entonces es cómo no no traer memoria a un espacio en el cual no hay memoria sino cómo producir y construir memoria en un espacio en el que ya hay una sola dimensión de ciertos discursos de memoria por eso me parece que este gesto de la tabula rasa de pensar la destrucción del espacio como una posibilidad de construir otro discurso de memoria también me parece importante no construir 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 o hacer memoria hacer memoria hacer memoria hacer memoria sino bueno romper un poco con ciertos modos de la memoria ciertos modos de la imagen y construir o incorporar cosas desde otro lado siempre teniendo en cuenta que esos discursos existen claro sería como asociar la precariedad la debilidad o recién dijiste incorporaste también a esta serie la idea del arte menor lo menor teniendo en cuenta la situación porque no es la misma la situación por ejemplo de los discursos de memoria en torno a la última dictadura en el caso argentino por ejemplo en relación con el caso chileno las necesidades claramente son otras y bueno y los artistas reflejan un poco esa necesidad de pensar la cesura la grieta la fisura esos grandes relatos monumentalizados con un uso muy particular de las nociones de documento y monumento que me parece que son las que desafían estos ejemplos que vos traes indudablemente no sé si alguien más Iván sí he observado no solo en América del Sur sino en otros países que el recurso a utilizar imágenes en formatos anacrónicos obsoletos ya sean fotoquímicos o incluso electrónicos pero de VHS o formatos como que están fuera ahora digamos de la imagen oficial o la imagen de calidad entonces este recurso a los materiales menores también está creando como un lugar común una saturación una recurrencia es decir de repente parece que si un cineasta quiere hablar del pasado de una forma nostálgica afectiva próxima debe recurrir a imágenes de películas domésticas de vídeos de baja definición para remitir como si es Super 8 pues a los años 70 si es VHS a los años 90 y parece que se está incluso generando bueno esto ya viene pues desde cuando Pablo Larraín hizo No con el formato Umatic esa misma técnica se ha vuelto a utilizar en otras películas y hay como una especie de inflacción de si quieres hablar del pasado de una forma alternativa debes recuperar los formatos del pasado entonces también se están codificando estos materiales menores se están convirtiendo en bueno lo que ocurrió cuando en un filtro de Instagram ¿cómo? se convierte en un filtro de Instagram sí exacto estoy pensando también en muchas marcas de autenticidad del cine directo norteamericano y francés de los 60 fueron luego adoptados por la ficción a partir de los 70 80 y reproducidos como una marca de autenticidad como para que pareciese más real como una marca del realismo en la ficción y no sé empieza a tener la sensación que este recurso a los materiales orgánicos fotoquímicos o de menor definición también se está convirtiendo en un recurso habitual como para tratar ciertos temas que tiene su lado negativo que también se crea una interinflacción de imágenes pobres para tratar de una forma más próxima y más afectiva por lo tanto tiene este riesgo de convertirse en una herramienta más sin el significado que tenía originalmente sí yo creo que en el caso por ejemplo de formar los directores que a mí me interesa sí está este peligro que vos decís de que digamos la pk de la imagen se convierta en un filtro de Instagram básicamente pero yo creo que justamente no es pensar en términos de filtro sino en términos de materiales que forman parte de un archivo yo creo que el trabajo de Paniza no solamente está pensando el espacio geográfico o sea la superficie del espacio la superficie del cine como espacio la superficie del cine los intercicios que se producen por ejemplo en el super 8 como una imagen intersticial sino también está trabajando pensando muy activamente el trabajo de archivo y no el archivo como marca de una época o como repositorio fijo sino como un mundo de posibilidades y pensándolo de manera crítica yo creo que en este sentido en el trabajo de Paniza no se cae en el filtro de Instagram justamente porque hay un pensamiento muy profundo sobre lo que significa el archivo y lo que es intervenir y producir imágenes para el archivo entonces yo creo que ahí en ese caso creo que digamos que no se caen justamente en ese en ese digamos ese preciosismo estético o esta esa mirada nostálgica del pasado justamente porque está acompañada de un pensamiento profundo sobre los materiales temporalidades pero yo creo que sí que existe ese peligro y que ese peligro se enfrenta realmente haciéndose cargo de cómo se está trabajando desde qué tipo de discursos qué soporte por qué se usa un soporte y no se usa otro si el soporte en sí mismo agota un afecto y un mundo de temporalidad eso es como yo uso esas imágenes en el montaje o sea me parece que hay como todo un pensamiento que va que cuestiona la textura y la pone en relación con otras cosas por lo menos en el trabajo de Paniza hay un pensamiento sobre el archivo que es muy sólido tanto de creación como de trabajo de archivo creo que es como un antídoto a caer en el filtro de Instagram es pensar digamos y practicar el archivo estoy pensando ahora en otro ejemplo que viene como de una conferencia que tuvimos de un congreso que tuvimos la semana pasada en Portugal y es el último mediometraje de la cineasta portuguesa Susana de Sousa Díaz que se llama Forlandia Medici no sé si Irene ya lo conoce que empieza precisamente con imágenes de archivo de la compañía Ford del trabajo en esta ciudad en esta company town en esta ciudad de compañía industrial para explotar el caucho en la propia cuenca del río Amazonas en Brasil y después de ver dos o tres minutos remontados las imágenes en soporte fotoquímico digitalizadas del archivo ella luego pasa a utilizar pasa a mostrar ese lugar a través de planos firmados con dron aéreos como para mostrar cómo está el lugar en el presente del rodaje hace pocos años como una ruina de la modernidad en un espacio natural totalmente como aislada o separada de su espacio y olvidada entonces es interesante cómo Susana de Sousadía utiliza simultáneamente esos materiales pobres o ese recurso al archivo combinado con posibilidades de nuevas tecnologías para crear imágenes que se complementen en su reflexión sobre el espacio en este caso como una compañía multinacional como Ford norteamericana invade el espacio de la selva amazónica lo ocupa pero luego también lo abandona y deja entonces su rastro detrás de ella los planos con dron de Forlandia me recordaron un poco también a cierta poética del espacio de Johnny Penel de mostrar esos espacios vacíos en la larga resaca del después ya ha pasado todo pero el espacio sigue allí y todos los significados asociados a ese espacio también siguen allí Sí, es súper interesante la relación que establece Sousa Díaz entre a partir de Forlandia entre el archivo y la información del espacio como los dos dispositivos al mismo tiempo el dispositivo cartográfico de recorrer un espacio de distintas maneras desde arriba o desde el costado como sea y el recurso del archivo y lo que me parece interesante de las imágenes estas imágenes precarias del archivo es que no solamente se pueden problematizar con imágenes desde el mismo espacio representado en el archivo imágenes tomadas en el presente sino que esas imágenes tienen una potencia de discurso y no se puede llevar hacia otros espacios estoy pensando por ejemplo que una de las primeras veces en las que yo vi imágenes de Forlandia no fue en la película de Sousa Díaz sobre Forlandia si fue en una película que no era sobre Forlandia y que utilizaba imágenes del archivo For sin decir que eran sin decir en ningún lado que eran imágenes del archivo For pero eran imágenes que de alguna manera lo que hacían era retomar el gesto de de la cámara o sea qué gesto había en en de alguna manera cuál fue la marca de la mirada de la cámara de For para filmar esos espacios esos hombres esa relación entre la naturaleza y utilizar esa potencia digamos de de la imagen primera o de la mirada primera que eran imágenes pero llevándola a un discurso que no tenía nada que ver con Forlandia que era un discurso de género porque era una película que era sobre lo que significa ser mujer o hombre en un en el sectado y que es la masculinidad tóxica en una sociedad mucho más cerrada o más conservadora como puede ser la de ciertas comunidades del sectado en Brasil pero ese discurso o esa historia menor y digamos inlocal y familiar según las relaciones de género a la interior de la familia está de una manera sobre significada por imágenes sobre la masculinidad que surge en realidad de una mirada imperialista del territorio sacada de imágenes de un archivo de Ford digamos sobre un espacio que se quería conquistar entonces a mí me parece que ahí justamente está la potencia de las imágenes de archivo en que son discursos que están situados pero que a su vez se pueden desplazar hacia otros espacios y otros tiempos entonces me parece que por eso digo que en las películas de las que no hablé pero que son películas por ahí sobre islas se trabaja esa relación entre el espacio del archivo y el espacio geográfico como posibilidades de sentido posibilidades de laboratorias de temporalidades y de afectos que pueden ir de la mano unos y otros en una película entonces me parece eso súper interesante cómo contraponer cómo contraponer el pasado presente pero también cómo poner dos formas de pensar las espacios de temporalidad en paralelo que es la afirmación y la interrelación del espacio y el trabajo de archivo creo que es un tema que me gusta más a Natalia en particular ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? en función de lo que está terminando de explorar Irene no sé Irene si querías completar algo en relación con las islas y las películas de Dileke que te habías quedado ahí con ganas lo digo pensando concretamente en algo que anunciaste un poco al principio que tenía que ver con otro tipo de relación entre el paisaje lo conmemorativo el espacio la espacialización de la memoria que creo que tal vez había algo de tu ponencia iba a ir en esa dirección sí yo analicé como varias documentales donde la cuestión sobre la temporalidad de la memoria se puede pensar de una manera diferente si uno asume el carácter insular y lo que supone la isla o filmar en una isla y me pareció súper interesante más allá de las películas sobre islas que justamente la última película que está haciendo ahora Dileke nace en realidad es una película que nace primero de una película fracasada él hizo hacer una película sobre el archivo general de la nación sobre el edificio del archivo general de la nación sobre el repositorio del archivo general de la nación como una isla como un espacio que tiene unos límites pero que a la vez tiene una relación porosa con el afuera porque puede construir espacios temporalidades relatos que los lleven fuera de ese edificio bueno él no pudo hacer esa película pero haciendo esa película desde el archivo visitó mucho los archivos y empezó a encontrar imágenes sobre la isla de Martín García y sobre todo los proyectos estatales que hubo en relación a la posibilidad de una nueva capital para Argentina el proyecto de Argilópolis de Sarmiento creo que fue también un proyecto de modo de chiste también nombraban los maoístos en la década del 70 que decían vamos a cambiar la capital a Argilópolis para encontrar un loophole y no pagar la deuda externa porque es otro país fundamos el país en otro lugar porque la isla Martín García está dentro del territorio uruguayo aunque depende de la Argentina pero bueno él entró a través del archivo y a través de esta preocupación espaciotemporal por el acervo del archivo y el archivo como este mundo de posibilidades de historias hacia afuera y empezó a hacer un trabajo sobre la isla Martín García y viajó a la isla Martín García y ahí empezó como de alguna manera a mutarse y a películas y a hacer una película no solo del archivo sino de películas de Martín García donde conviven esta mirada del archivo la mirada de la lectura del espacio y una reflexión como meta sobre la posibilidad del cine como este lugar de encuentro entre personajes historias historias narraciones y estuvimos hablando un poco de eso en una reunión la semana pasada con Edgardo sobre por qué la isla y hablamos justamente de que la isla digamos como espacio físico pero también como un significante flotante como una forma de pensar el mundo a partir de la isla la isla como un espacio supuestamente ordenado con unos límites precisos que permite hacer como un laboratorio para el pensamiento pero al mismo tiempo la historia como un lugar real donde hay historias vividas y donde también ese límite entre el afuera y el adentro es más poroso no es necesariamente hay como en el pensamiento de las islas uno puede pensar la isla como la insula como la tierra rodeada por agua pero también puede pensar como algunos países nórdicos que piensan la isla como la tierra que potencialmente deviene agua donde el afuera y el adentro es mucho más poroso y la idea de la isla es mucho más inestable menos demarcada entonces como ese tipo de pensamientos sobre las islas y el hecho de firmar una isla le permiten a él construir este laboratorio temporal justamente por eso por aparentar tener un límite preciso que le da una manejabilidad pero al mismo tiempo ser tan porosa que permiten como una fluctuación entre la adentro y la afuera y la hacen mucho más interesante y él pensaba justamente que esta figura de la isla se parecía mucho a la figura del archivo como este adentro afuera el presente está afuera del presente pero a la vez está adentro como me pareció como súper interesante quizás tratar de pensar como una un archivo o pensar o pensar las islas como archivos de la memoria que podría pasar en películas el género isla en la película documental de isla y me pareció como muy muy interesante para pensar a futuro esa relación está buenísimo cuando ahora Irene estaba hablando de la relación de isla y archivo he ido a recuperar un catálogo de un festival de cine documental que hubo en el año 2015 punto de vista en Navarra en la ciudad de Pamplona y allí había una retrospectiva el tema del festival eran precisamente las islas y dentro de esa retrospectiva con una veintena de títulos había una película la película historias de la isla de Ellis la primera parte Tracy's de George Pérez y Robert Bober que precisamente analizaban es una película del año 1980 justo a unos pocos años antes de que muriese George Pérez que era una película que buscaba en los relatos del archivo de la isla de Ellis en Nueva York los relatos de los distintos generaciones de inmigrantes que habían entrado en Estados Unidos y que habían dejado consignado mientras hacían cuarentena en la isla de Ellis su relato vital de dónde venían quién era su familia por qué querían entrar en Estados Unidos es una película de una hora de duración entonces que sirve de precedente un poco para esta idea que está ahora comentando Irene la dejo aquí en cámara un poco la imagen de esta referencia no sé si se ve mucho que bueno gracias Iván por la referencia alguien más que quiera hacer algún comentario tenemos todavía algún minutito más para para compartir este intercambio yo quería hacerle una una pregunta a Irene dale sí Ignacio por supuesto sí hola Irene buenas tardes o buenos días dependiendo de que en qué lugar estés pido disculpas porque no escuché muy bien durante todo el tiempo tu presentación estoy con algunos problemas con el zoom pero estaba pensando a partir de lo que decías un poco de la discusión o del debate ahora que algunas de las películas que mencionabas viajo porque preciso volto porque te amo la trilogía de Tiziana Panitz algunas de las películas que mencionó Iván que no conozco pero bueno por lo que le está contando tienen un poco una dimensión hasta cierto punto epistolar o de diario de vida y quería saber lo que opinas al respecto y de qué manera ese tipo de formas epistolares que se van plasmando en este tipo de películas junto con el trabajo de archivo pueden ser tal vez modelizaciones de la de la memoria o una nueva forma de trabajar con cuestiones de la memoria sobre todo por lo que decías un poco de esa tal vez saturación de la memoria o de esa cristalización de la memoria oficial en algunas de nuestras cinematografías gracias yo creo que es interesante pensando bueno en la película de diéletos de los marinas pero también pensando en la película sobre la isla de pascua de tiziana paniza y el hecho de que tiziana paniza ya tiene una serie previa de películas que son sobre cartas son cartas visuales que ella tiene interés en género epistolar en que en películas sobre memorias la introducción del género epistolar supone la introducción de una segunda persona porque en la carta se escribe a alguien entonces cuando ya entro a una segunda persona también es como que se crea una audiencia para ese discurso de memoria que empieza siendo por esa segunda persona pero después o sea aparece aunque de manera velada que no aparezca en el centro del plano aparece una persona anunciando y aparece un receptor entonces ya crea la idea de que la memoria necesita una audiencia que me parece interesante el discurso de memoria necesita un otro que lo escuche está hecho para que alguien lo escuche entonces me parece que por ahí paniza lo que hace en su litá con la lectura del espacio es incorporar de manera explícita la escritura cristal porque primero porque habla en segunda persona siempre habla a un otro aunque ella no aparezca en pantalla y aunque a veces ni siquiera se escuche su voz porque en algunas películas lo que aparecen son los intertítulos de una grafía de una especie de carta que ella escribe contando a un personaje podemos pensar que es su esposo que ella está en la isla que le pasó tal cosa que se encontró con tal persona que le pasó tal cosa que además vio en el archivo tales películas como que le cuenta su habitar el espacio su encuentro con las personas de la isla y su encuentro con las maneras en el archivo y lo hace manera explícita por ejemplo en el momento en que entra la voz de Paniza en la película sobre tierra sola que hasta ese momento era una película de montaje que mostraba extractos de documentales etnográficos que se filmaron en la isla que es un archivo que ella construyó para ver la película consiguió una financiación para un proyecto de construir el acervo visual y la memoria de la isla y ya se fue por todo el mundo a buscar todas las películas que se filmaron en la isla de Pascua antes de que ella llegara a la isla de Pascua y ella las revisó las dio las recontravió las manipuló las volvió a montar etcétera cuando la película empieza con esas imágenes y cuando ya empieza la cámara de Paniza y vemos la imagen de Paniza esta imagen texturada en Super 8 la imagen se construye desde la cama o sea desde el interior de su hotel mirando hacia afuera y de alguna manera retoma esta frase de la película de Chris Marker de Siberia que dice te escribo de una tierra lejana o sea explícitamente está haciendo una introducción del género epistolar porque ella trabaja cartas visuales también la importancia del género epistolar en el género de película de viaje desde Chris Marker porque explícitamente está citando una frase de esa película te escribo de una tierra lejana en este caso no es Siberia en este caso es la isla de Pascua y en este caso no solamente viaja a la isla de Pascua sino que viaja al archivo de la isla de Pascua y le cuenta a su interlocutor las memorias que surgen de este archivo y las memorias que ella misma construye porque lo que hace la película es a través de introducir a esta segunda persona y a construir una evidencia a la memoria también afirmas el lugar del quien manda la carta como un constructor de memorias como uno más no como el único o sea justamente la película empieza te escribo de una tierra lejana vi todas estas películas y recién ahí aparece el título de la película Tierra Sola de Alicia de Paniza con la misma temporación en la que aparece el material de archivo y es su mirada junto a las miradas de las demás entonces me parece que crea una escena para eso para la comunicación para la idea de que la memoria necesita un otro la memoria convive con otras memorias pero me parece súper interesante también la idea del diario de viaje también en relación con los discursos de memoria esta esta digamos fertilización genérica porque me parece muy productiva por ejemplo en el diario como este discurso ecográfico este discurso que justamente es hacia hacia adentro y donde hablaría de un hermetismo la asociatividad que en realidad cuando se se transpone en el espacio no supone una conquista del espacio por parte de este yo que sale de adentro sino que cuando se une la cartografía con un trabajo cartográfico se generan como una una disolución de la categoría de yo una afirmación por un lado por otro lado un yo que puede devenir otro deviene otro con el espacio deviene otro con los otros que habitan ese espacio o que habitaron ese espacio y deviene otro porque el trabajo de memoria y el trabajo del duelo en algunos discursos cinematográficos también supone en el sentido de parte un devenir otro el trabajo del duelo es un devenir otro devenir con los otros y devenir otro distinto de uno mismo entonces me parece que nada el trabajo genérico no va en contra del discurso de memoria sino que lo complejiza uno puede tomar el discurso de la carta y pensar la memoria como un discurso que necesita una audiencia y puede tomar el género del diario de viaje o el género del diario de vida y pensar que un yo no puede existir sin nosotros entonces creo que más que limitar redireccionan introducen tensiones matices que para mí multiplican el poder de estas películas para pensar la memoria no sé si respondí ¿Julian? sí solo un comentario ya que estábamos hablando de bueno de películas hablaron de viajo esa película brasileña viajo porque preciso vuelto porque te amo y ahora también Irene habló de cartografía ¿no? y hablábamos de la precariedad no sé si conoces Irene el trabajo de Kau Guimarães Guimarães sí de Mina sí me recordé de una de sus películas que creo que tiene mucho que ver con tu trabajo sobre la poética de los espacios y esta búsqueda de memoria también porque es como si él en el viaje busca también encontrar otros otros tiempos en su estado Minas Gerais que es de la película Accident Accident sí ya ya viste sí es encima de palabras bueno para quien no no la conoce de ciudades de de Minas y con las los nombres de las ciudades él construye un poema y al principio no no conoce no tiene un guión para la película pero va hasta los espacios para con con la única intención de ir atrás de este poema que que formó con esta cartografía a partir del poema y hace como que una una descubierta con el con el video ¿no? de estos espacios de estos de estos otros tiempos ¿no? en este es una geografía para mí muy muy afectiva de los espacios y ya este trazo de la precariedad creo que como una elección de lenguaje ¿no? porque viene de las artes plásticas del video arte y es para él importante que haya la 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 textura ¿no? los granos como un proceso más artesanal de construcción y que no hay toda una producción previa es más sobre el lanzarse ¿no? y así como que me acordó un poco de viaje porque preciso por esta espontaneidad ¿no? y del movimiento que se que está ahí en la película los granos y todo y esta mirada ¿no? para los espacios y como que él es atravesado como que él percibe estos espacios otros ¿no? y estos otros tiempos también en este caso por ser el interior de Brasil y ciudades que como que como él dice en otra película también sobre las profesiones que ya no se hacen el fin del 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 no fin y bueno creo que es en este tema de la geografía efectiva es un trabajo muy interesante también es interesante el trabajo de Cao Guimaraes yo trabajé sobre otras de sus películas en mi libro específicamente sobre andarillo pero me parece interesante destacar una cosa del cine de Guimaraes primero que él es fotógrafo que aquí está plástica antes que cineasta esa sensibilidad hacia la forma de mirar así como infraleves de la fotografía se traspasa al cine y construyen esto que vos decís como esta geografía más libre una geografía como más sensorial pero me parece que no es errática que lo que una película más accidente justamente habla de lo accidental parte de un procedimiento que es poner los nombres sobre la mesa y construir un poema y yo creo que tiene esta cosa de control y de no control el cine de Guimaraes porque siempre parte de un procedimiento incluso películas sobre exploración del espacio del otro una película como Rúa de Mano Dupla en la cual él delega el control de la cámara porque ella no toma la cámara sino que hace juntar a personas que se van a vivir a la casa de un otro y que tienen una cámara y filman el espacio en el que otro habita sin conocerlo sin saber nada de esa persona de alguna manera empiezan a pensar y a filmar cómo sería esa persona a partir de lo que ellos filman de la casa en la cual están viviendo de manera azarosa pero de nuevo acá hay un azar de la cámara que se libera y se entrega a otro pero hay una decisión previa hay un dispositivo el documental no existe si Guimaraes no llama a esa persona y da la cámara e instrucciones vas a vivir por una semana en esta casa en esa persona de la cual no conoces y firmar lo que te parezca y decir lo que te parezca entonces hay esa esa cuestión de control y no control y yo creo que sí esto que decís vos la cosa de ser fotógrafo y artista plástico construye un tipo de mirada hacia eso infraleve hacia que después modifica nuestra forma de percibirlo las cosas fuera de la película porque la película enseña una forma de mirar lo niño lo que ya no existe lo que no funciona y que después cuando uno sabe de la película empieza a ver de repente una caja de manera diferente porque transformó la sensibilidad sobre lo común y ordinario la película y me parece interesante también esto que decís de la vista plástica yo no sabía yo no sabía por ejemplo de Karim Aynos tiene un problema de visión yo pensé que era algo que me parece interesante que su trabajo sobre la imagen la precariedad de la imagen también sea parte de una persona que tiene problemas de visión Karim Aynos tiene un problema bastante limitado en su capacidad de ver en uno de sus ojos entonces me parece que el trabajo fotográfico también de alguna manera como que permite ver otras cosas cuando uno no puede ver de manera ópticamente precisa porque tiene un problema digamos fisiológico que no te permite ver entonces me parece interesante eso como en la precariedad también surge no una imposibilidad sino una forma de ver distinto y creo que eso es común tanto en el cine de Karim Aynos como en el cine de Cao Guimarães de Sí claro que Cao siempre parte de un dispositivo como esto de la cartografía con las palabras fue una elección y después el resto es que todavía no lo sabe y Viajo porque Preciso me parece interesante que parte de un archivo es una película que iba a hacer y el resto del material se tornó después de esta película con el texto que creó para hacer la voz en off del personaje entonces era para ya también un archivo de materiales que no iba a utilizar para la otra película un archivo propio un archivo que además es un archivo propio porque esos archivos son películas son imágenes que él filmó en un viaje diez años antes entonces no es cualquier archivo es volver y utilizar ficcionalmente y sensorialmente y efectivamente manipular un archivo previo que es producido por uno mismo sí pero la narrativa ficcional vino después ¿no? sí bueno algún comentario más capaz podemos redondear no sé Iván si vos como parte de la organización naturalmente del congreso querés dar el cierre dado que la presentación de Irene ha sido la última del congreso sí hemos llegado ya al tiempo previsto de presentación y discusión de la conferencia de Irene y con esto claro termina el programa en estos últimos tres días que hemos estado discutiendo debatiendo cuestiones relacionadas pues con el cine con la estética con la memoria con el espacio con el paisaje en Sudamérica pero bueno también básicamente en el cine como planeta cine como el lugar del cine como lugar de memoria el cine como gran archivo como un archivo capaz de crear espacialidad y capaz de crear una especialidad una espacialidad del pasado en el presente es uno de los temas que ha salido de forma recurrente en la mayoría de paneles como todas aquellas películas que tratan cuestiones de memoria se convierten ellas mismas en lugares de memoria una vez son proyectadas para públicos diferentes en lugares diferentes y que las películas circulan y hacen circular las memorias y mantienen por lo tanto ese pasado el pasado de la grabación y también un pasado más alejado lo mantienen vivo en el presente lo mantienen siempre como vestigios en ese presente entonces hemos tenido bueno intervenciones en diferentes idiomas desde diferentes continentes con muchos casos de estudio y con bueno ahora los últimos dos días ya más centrados en el caso sudamericano y específicamente del cono sur con ejemplos entre Chile Argentina Brasil entonces bueno queríamos agradecer sobre todo la participación y la presencia pues de Irene de Natalia de Ignacio y de todos los participantes sea como oradores como moderadores o como simplemente pues personas que intervienen en la conversación durante estos días en distintos idiomas jugando con las tradiciones las tradiciones simultáneas de tradiciones intelectuales diferentes y bueno puedo también hacer a despedida y el encerramento en portugués ya que tenemos esta hora a hablar del plurilingüismo de la conferencia entonces bueno quería agradecer a todos los participantes por su intervención durante estos días de discusión y pronto a Universidad de Coimbra o a equipa de estudos físicos de la Universidad de Coimbra formada por mi colega Sergio Díaz Branco y yo como profesores y por la Júlia Villena Silvana Mariano Miguel Mira y a Luisa Neves Soares como doctorandas e investigadoras tenemos el objetivo de organizar en el futuro una segunda edición de esta conferencia internacional de estudos físicos que ya será se calhar con un tema ligeramente diferente para poder así avanzar para além de las cuestiones tratadas en esta primera edición poder abrir el campo de discusión para otros dos temas que trabajamos desde la perspectiva de investigación a Comisión Organizadora va a pensar en las próximas semanas los materiales de la conferencia para intentar organizar algún tipo de publicación puede ser un dossier temático en una revista científica puede ser un volumen editado en alguna editora académica tenemos que hacer esas reuniones pensar todos los materiales todas las comunicaciones que ouvimos durante estos días y contactaremos a todos los participantes en próximas semanas para poder hacer convites a someter a versión escrita de las comunicaciones muchas de las comunicaciones ya partían de un texto entonces puede ser desarrollado este texto ya en cuanto artigo escrito para su futura publicación agradecer más una vez no sé si más algún de mis colegas de Comisión Organizadora quer decir alguna cosa si estoy a decir algo bueno gracias Silvana y bueno gracias a toda la gente por hacer que esta discusión estos tres días sea posible Iván avisa las personas que estarán después disponibles en YouTube todas las conferencias con certeza aún no terminei la grabación ni la transmisión en directo en YouTube todo esto está a ficar registrado la Comisión Organizadora guarda cópias de todos los páneos y ya comenzamos a subir los vídeos editados los páneos de los primeros días al nuestro canal de YouTube y esta sesión está a ser transmitida en directo en YouTube y quedará también guardada para posibles consultas futuras que pueden llevar a continuar nuestras conversas por e-mail o en otros encuentros virtuos y presenciales en el futuro gracias a todos ahora sí desligar la grabación de la transmisión en YouTube y después finalmente la reunión de la conferencia muchas gracias una vez más muchas gracias hasta la próxima adiós hasta luego hasta luego ¡Gracias!